¡PARAD! ¡No os peleéis! Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras. ¡Las tenemos en Keydrop! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Keydrop! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar, atención, al mejor dúo del mundo de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver quién es! ¡Let's go! Y sí, chicos y chicas, lo vais a ver a continuación. Fijaros en el elo que tiene esta gente, tío. De locos. Beat y simple. Considerado actualmente el mejor dúo del mundo de CSGO. Juegan mucho Faceit ambos, streamean ambos. Así que por lo tanto podemos ver muchas de sus partidas. Y vamos a ver qué tal se le está este nuke. Y lo bueno, como digo, es que podemos ver múltiples cámaras y eso siempre mola. De hecho ahí teníamos a Headtrick. Igual, entrada sencillita de toda la vida. Os recuerdo que este elo, chavales, este puro profesional, si no conocéis ningún jugador, da igual. O sea, me refiero del otro equipo, por ejemplo, porque esta gente tiene un nivel fuera de lo normal. Vamos con la siguiente ronda. 3-3 ya. Están atacando. ¿Cuántos años tiene que tener este chaval? ¿De la edad de Mores y a lo mejor? Espameando arriba. Parece que no ha conectado con nadie. Se están reventando. Aquí siempre se hace. Y lo bueno, claro, que tienen, que pueden hablar en su idioma. En ucraniano. ¿Vale? Planta la bomba. Simple le cubre. Uf, fu, fu, fu. Y eso que estaba tocado simple. Le llega a conectar ese... Ay, la madre que me parió, tío. Es que es muy bueno. Es que es muy bueno. Ya lo sabéis. 4-4. De momento... Uf. Eh, rondas... Más que suficiente para las 8 que llevan. ¿Te parece que es la eco? Ah, Getry no logro conectar. Le ha dado headshot, ¿no? El tío se ha quedado hasta rachada diciendo, ¿cómo no ha muerto si le da headshot? Supongo que le habrá dado headshot wallbang. Se va a hacer el primero. Si se hace esta ronda... Tiene 30 segundos. Lo bueno de que tiene nuca es que puedes pivotar entre bombas súper rápido. En 10 segundos ya estás en cada una. Me cago en 10, tío. Me cago en 10, tío. El niño está loco. El niño está loco diciendo, ¿pero qué es esto? Oh. Qué buen NT, tío. Había una 13 de vida. Supongo que sería el de Bid que se ha quedado una bala, tío. Vale, bueno, Getry. Vamos a morir. Y era simple. Con su guerra personal con el de... Con el de fuera. Dos secretos de dos, chas. Claro. No se retira simple. Les hace el duelo. Ahí lleva los dos. ¿Soy yo? Parece que tiene mucho ping. Tiene 40 de ping, pero no sé si la bala... Estoy borracho, supongo. Yo que sé. Vale. Ah, sí, pero vamos a ver. Todo el puto equipo va por mío. ¿Qué coño está pasando? Eh, no va a dar 5. Pues sí, pues si bien la sexta ronda se le pone bastante cara. Porque este mapa defensivo es un rato. Vamos a ver. Esta es la última ronda del primer bando. Se puede colar a Benz tranquilamente si quiere. Nada, le están cagando a tíos a Bid, tío. Que si te quedas ahí te van a spamear casi siempre, tío. No va a nadie, de momento. Y simple dice, haz ir tú, compañero. ¡Tacata! Claro. Por ahí va a estar escondido. Simple inteligente, ¿no? Tenéis un amigo como simple que os dice, venga, pasa tú. Que yo ya sí eso luego. Hay muchos como el compañero simple. Pero no pasa nada. 10 a 5. Les están poniendo los estornios la cosa. Muy, muy jodida. De hecho, personalmente, creo... No sé si será verdad que el otro equipo puede ser stack. O sea, que todos se conozcan y jueguen juntos. Porque 5 estornios es como... Es muy raro, ¿no? De hecho, en el equipo de simple iba gente de un par de países distintos, ¿no? De hecho, 2 улиces. Uf. Еще un cuadrado. ¿Los terror que parece que han forzado? Porque he visto con arma, ¿no? 9, acuérdate, puedes salir. Simple que está preocupado si lo han comido de fuera. Está bastante rayado, la verdad. Le tiene ahí cerca. Le conecta el headshot. A una de vidas se queda. Estaba reventado. Han forzado a Kars. O sea, si la ganan los CTs... Eh... Ah, no. Se han ganado en la ronda los CTs. Estoy borracho. ¡Estoy borracho! Se han ganado... Disculpad, chicos. Han ganado en la ronda los CTs. O sea, van a ganar la... La eco, porque habían forzado pistolas solo y una scout. Pues la scout les ha hecho muchísimo daño. ¡Avid! Que parece ser que le usan... ¿Cómo se llama, tío? Cuando la gente pisa el fuego. No me sale el nombre. Las hogueras de San Juan, creo que se llaman por aquí. Vale. Pil reventado. Va ideando bien. Sabe que tiene un exilo. Se cuela uno. Conecta. 25 bajas, lleva. Simple ya, eh. 20 rondas. Vale. Bita. Ha dado la info. ¡Hostia! Ahora siempre está diciendo Se los putolía. Se los putolía. Menos mal. Menos mal. Porque la cosa se ha tomado complicada. ¿Ocho? ¿Quién está perdiendo? Y están en una forzada de locos, eh. B tiene que hacer... Este... Hostia, es que claro. No sé cómo han quedado. O sea, pueden perder perfectamente. A lo mejor el título del vídeo era Simple y Beat quedan humillados. ¡Uy, Beat! ¡Uy, Beat! Se hace en la eco. Uy, aquí hay partido. Aquí hay partido. Y el último sabe de que le tiene secreto. Es poteadísimo. Por cierto, soy el único que en Nuke se tocaba 20 veces de calao. Me he pasado muchísimo, tío. Vale. Tira el molotov. Para evitar que un men ahí... ¡Puah! 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 Ha sido muy bonito esa triple baja y la tenemos. Nada, Simple ya ha dicho. Venga, habéis ganado esa ronda. Tranquilos que ahora es mi momento de brillar, de llevaros a la victoria y ahora es cuando Black la mufa. 4 kills. Muy bien. 11-15. Es nada. Esta parece que es una eco por parte de los terroristas. Vite y Simple que se están encargando de la zona de fuera por lo que parece. Bueno, le mata en side. Y trae con la OVP ahora. ¿Que no se la han cogido de la OVP? No, este es Bid. Ahí se la han cogido, sí. Le lanza una popflash. ¡Tacata! Perfecto. Para limpiar del enemigo fuera. Mola mucho ver cómo estás en un arranque, ¿no? en la cual no conoces al equipo. Y tú estás todo el rato jugando a tu compañero y haciendo estrategias. 14-15. Me acabo de flipar, tú. Oye, Bid. 18 añitos que tiene Bid, ¿eh? 18 añitos, chicos y chicas. El jugador más joven que ha ganado tanto tiempo. Eh... Vale. Pues Simple tirando el carro, ¿no? Va a ver. Él bежó. No, no, no. Él bежó a la дверь. Yo sabía que se leo, que en algún tiempo de un muy lejano van a cambiar los overtimes. Yo creo que van a cambiar los overtimes. ¿Qué opináis vosotros? ¡Fua! Menos mal, Bid. Menos mal. Menos mal. Tico para tres. Aunque no le había quedado mucho, ya pensaba que iba a estar más tocado. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? ¿Pero que se cree que está en el formel? Sí. No, no, yo no lo he hecho. Claro que no lo he hecho. No, no lo he hecho. Por cierto, el logo de Tastegui que siempre me ha preguntado es algún sponsor? ¿O es algo de su logo? ¿O qué es? ¿Qué haces? Oye, terrorista ese. Oye. Oye, tío. ¡Cicta! ¡Cicta! Por favor. 38 kills lleva ya Simple. Si hace Simple, te aseguro una kill por ronda, cabrón. Yo sé lo complicado que es eso. Vamos a matar una kill. ¿Una Starbill? Flashca, dale. Flashca, dale, chupine. ¿Verdad? Por, no, no. 2-2, 2-2. El humo la jodido al pobre. ¡Wua! 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 ¡Hostia! ¡Cómo es este partido, loco! Está precioso, eh. A 9, en la flashca. ¡Aaah! ¡Ubilo! Y ahora les toca atacar. Les han metido... ¡Main! ¡Garache, va! ¡Pацаны! ¡Aaah! 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 Tres para tres. ¡Dava, dava, dava! ¡Bien! ¡Bien! Pues les ha dado la ronda a Bid. ¡Les ha dado la ronda a Bid! Pues les queda una ronda para ganar. 18-16. Y si ganan es porque Bid y S1mple han jugado muy, muy, muy coordinados todo el rato. S1mple ha dado la ronda a Bid. Muy bien. Dueño y señor de la zona de fuera, S1mple. Lo que es que se ha dado la ronda a Bid. Tiene que ir por 9. Y S1mple. Parece que no hay nadie en el hangar. Cuidado ahora al cielo. No veo a nadie. La visto. Le mata. S1mple a la izquierda. Eso que permite que todos puedan subir tranquilísimamente arriba. Y van a hacer un split hacia 100 por puto 100. Fijaros, ellos tranquilamente por aquí. Están limpiando todos los ángulos. El de caseta. Tan solo falta uno que supongo que estará en la zona de B. Y ahí lo tenemos, chicos y chicas. A 16-19 con un simple puto sensacional, como siempre. Y con esto os despido por el día de hoy. Espero en el corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.